¡No a la quema! Cansados de no ser escuchados ante los reclamos por la quema de caña que origina las empresas Agrícola Chira y Agro Aurora, representantes del distrito de La Huaca se reunieron en el gobierno regional, donde entablaron un diálogo con la consejera regional por Paita, Cecilia Torres. En esta reunión los pobladores dieron un ultimátum a las autoridades regionales y del gobierno central, quienes piden un diálogo con los ministros de Agricultura, Producción y del Ambiente, para que den solución al problema que viene afectando la salud de las personas y al medio ambiente en un plazo determinado. Una reunión en pleno acá, que la CONCERTE, la ONDS, que es la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad del primer Consejo de Ministros, pero esta vez que sea en La Huaca, en Piura o en La Huaca, que no sea en Lima, y en esta reunión queremos que esté el ministro de Agricultura, el ministro de Medio Ambiente y el ministro de la Producción, que son los actores para que queremos celeridad en los procesos administrativos, queremos que los fiscalizadores vengan al CID. Sí, la reunión, la mesa de diálogo con los ministros, la reunión hemos puesto como plazo el 20 de octubre, porque la gente ya también está cansada de reuniones, de diálogos. El dirigente espera que el gobierno regional pueda brindar ayuda a través de su departamento legal para que la municipalidad de La Huaca pueda suspender las licencias de funcionamiento de estas empresas a través de una ordenanza municipal. La cualidad del distrito de La Huaca emita una ordenanza municipal que permita suspender la licencia de funcionamiento de estas empresas, una abrorora porque no tiene los permisos correspondientes y la otra porque no los respeta, el tema de los compromisos ambientales. Y hay un precedente de ordenanza cuando hubo el accidente en el año 2012, pero rápidamente la vulneran los abogados de estas empresas. Entonces ahora esperamos hacer una ordenanza sólida, tenemos como tope 20 días como plazo de hacer esta ordenanza para poder quitarle la licencia de funcionamiento. Por su parte, Ronald Ruiz, gerente regional de recursos naturales, cuestionó la poca seriedad de estas empresas que ni siquiera se preocupan por realizar un estudio de impacto ambiental. Ambiental no tienen licencia de funcionamiento, pero ya hay evidencias de acuerdo a la municipalidad que están procediendo allá a poner plantones, a preparar suelos, a quemar. Entonces, ¿cómo es que se atreve una empresa sin licencia de funcionamiento a operar? Los pobladores denunciarán a las empresas Agrícola Chira y Agro Aurora, a la Fiscalía del Medio Ambiente por desacato a la autoridad por realizar la quema de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.